34 en la fase 3 de la ciudad de Bahía Blanca. Una transfusión. A ver. ¿Qué le pasó, Duca? Una transfusión. No, no, la estamos viendo a la compañera Celeste un poco pálida. Le decía por ahí una transfusión. Es que siempre, siempre, perdón, ¿no? Pero uno de mis consejos para hoy, por hoy, que nos presentamos online, es que siempre la luz te dé hacia el costado, ¿sí? No sé cómo ven ustedes. Ahí voy, mirá. La luz da de frente. Vos estás bien. Si no, siempre, ¿ves? Tiene como una saturación. Así me estoy dando de frente, ¿ven? Así me da de costado. Ahí soy un turco anémico. A vos te da de frente. Soy un turco anémico. Claro. Cuando la luz da de costado, lo que hace es como una especie de filtro natural, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí. O sea, de ese tiempo, nadie cree que soy perfecta, pero tampoco para tanto. Mucha gente mal iluminada también, ¿eh? Ustedes se dan cuenta que no lo dejamos conducir a Alexis, ¿no? ¿Cómo? Ustedes se dan cuenta que no lo dejamos conducir a Alexis. No, no, está muy bien, porque primero le estamos dando la bienvenida a la persona que se va a encargar de hacer los chorizos. Michael Jackson. Claro. Aquí Michael Jackson. Celeste Giraudo que está con un tono correcto de piel. Quizás la iluminación no sea la adecuada porque está saturando un poquito. Pero lo podemos arreglar acá. Acá lo arreglamos todo. Mire. Es el filtro de Susana Jiménez, ¿viste? Que es como todo como... ¿Tiene un filtro? Bueno, claro, está bueno. Sí, sí. Susana tiene filtro en los programas. Clarísimo en el programa de Susana Jiménez. Tiene filtro en vivo. Ah, filtro que le modifica. Bueno. Sí. Y acá ya está la brasa caliente, como siempre, a punto, a temperatura. Y vi que hay varios chorizos como para ir poniendo en la parrilla. Porque mire, mire, Duca, cómo ya se pone el... Está bien. Porque... Ya estoy listo. Veo que hay chorizo muy grasoso también por ahí, ¿no? Sí. Claro. Va a chorrear un poco hoy. Así que con cuidado. Lejos del cuerpo, ¿viste? Como la empanada salteña, pata abierta. Como la empanada salteña. No hablemos, basta. Basta porque me indigna. No, no es indigna. Si hay cosas peores. Puede haber hecho, por ejemplo... Bueno, eso es cierto. Claro. Porque aparte fue un acto de amor. Imagínense si hacía un... Así. Eso es más feo. Imagínense... Imagínense un desprecio. Claro. No. Metete la testa en el... No. Eso hubiese sido peor. No, imagínense un desprecio. Imagínense un desprecio y que él no le suelte la teta, ¿no? Y que se... Claro. Se va para atrás estirando la teta. Eso hubiera sido... A lo Matrix. Claro. De la estante. Eso es de la estante. O también puede haber sido una publicidad de cerveza, por ejemplo, en un cambio evolutivo, donde, por ejemplo, se asoma el pecho por la derecha y le dice, no, no. Y entra una cerveza por la otra y dice, sí. Y ahí... A mí igual lo que más me impresionó fue que estaba hablando Heller re compenetrado. Claro. O sea, digo, estás hablando como un discurso, discutiendo algo re en serio y de repente estaba pasando eso. Y cómo seguir, ¿no? O sea, no sé cómo fue en vivo. Yo vi ese pedacito. No sé cómo si alguien se dio cuenta del momento o el resto. O sea, la incomodidad de la situación es muy impresionante. ¿Tenemos producción en nombre del diputado? Porque también puede haber sido... No sé, creo que... A Meri. A Meri. Bueno, yo creo que hubo un diputado de una agrupación minoritaria que pidió la palabra y ahí fue cuando saltó todo. Porque dice, tiene la palabra, no voy a decir el nombre. Dice, ¿qué sucede? No, digo que a Meri convide, dijo, porque está tomando solo. Y ahí todos se percataron. Entonces dice, no interrumpa. Toma solo. Claro, ¿qué pasa, Meri? Toma solo, le gritó. Pero para decirle... Ahí está. Pero para decir eso tuvo que pedir la palabra, ¿no? Hay que hacer uso del reglamento. De hecho, estuvo a punto de ser parte de la máquina de hacer chorizo, pero estaba tan indignada que se iba a quemar todo. Entonces dije, no, no. No, tal cual. Totalmente. Bueno, ¿y cuál sería el primer chorizo que tiramos a la parrilla? Bueno, el primer chorizo que tiramos a la parrilla es de la subsección, viste que tiene subsección, ¿cierto? De la subsección. Y bueno, le pintó y no jode a nadie. Así le he puesto esta subsección en la que entra todo tipo de gente que hace determinadas actividades que uno dice, ¿qué es lo que está haciendo? Pero le pintó y la verdad es que no jode a nadie. Este es el caso de una mujer en Noruega. Esto que uno tiene medio idealizado, los noruegos, como que los noruegos son gente seria, civilizada. Nórdica. Primer mundo. Nórdica. Primer mundo. Nórdica, nórdica. Viste, bueno. Ella siempre... Siempre, siempre está con un fuego de fondo. Siempre. Bueno, el estilo nórdico que tanto nos gusta a nosotros decorar las casas, ¿no? Sí. Esta mujer dijo, yo quiero ser un caballo, lo dijo de chiquita, se autopercibe caballo y se traslada como un caballo. Pero atención con este video que vamos a ver ahora, porque uno te imagina, yo hago de caballo y ¿qué haces? Te pones en cuatro parras y caminás. Sí. Eso no sería técnicamente un caballo. Lo que hace esta mujer, autopercibida, caballo, es realmente digno de admirar. Quiero que lo veamos juntos. Ella se llama Diana. A ver, estamos en VorterixBahia.com. A ver, VorterixBahia.com, el video. A ver. A ver, Caserta. ¡Ah, es un caballo! Mostrame a la mujer. Es un caballo. Mirá, 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 mirá. Ahí parece, es un caballo. Es impresionante. El tiempo del galope está muy bien sacado. Podría ser, podría... Salta. Salta. Es una mezcla entre caballo, canguro y gorila, me parece. Sí, 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 sí. ¿No? No, no, pero a ver, el tiempo del galope es de un caballo. Ahí es caballo 100%. Mire cómo patea ahí. Ahí es caballo. Claro, la espalda bien, la espalda bien recta. Mire, mire cómo va ahí. Recta la espalda, no se mueve. Empieza que viene acá, vos decís, es un caballo. Yo pensé que era un caballo. Es un auténtico pony, aparte. O sea, es un pony bien, o sea, es un culo, digamos, bien, bien de pony. Bien de caballo. Y tenés razón. De Quino. No jode a nadie, ¿no? Ella se autopercibe de caballo. No es el único caso. Hay otros casos a partir de ella que empezó a subir videos en las redes sociales sobre su técnica. Esto ya tiene varios años. Mucha gente se ha sumado a diferentes, o sea, a ser hombres y mujeres y caballos. Acabo de ver algo muy impresionante. 430.000 reproducciones. Sí. La rompió. Pero fíjate lo que es. Lo importante es que nuestra sección termine con y no jode a nadie porque tuvo muchos haters que la recontrabardearon. Y mucho enemigo. El caballo tiene mucho enemigo, ¿eh? El caballo tiene mucho enemigo, ¿eh? Mucho, mucha... Bueno, acá me está hablando que, por ejemplo, no la dejaron entrar a Cosquín el año pasado. Claro. O sea, ahí tenés la envidia, ¿eh? Y ahí hay una discriminación. Mirá cómo, ahí está. Ahí hay discriminación. Sí. Sí, ya le está. Está dando declaraciones. No sé cómo será. O sea, no encontré información. Busqué a ver si tenía algún otro hábito dentro de su cotidiano que también sea de caballo. Espera solamente el andar. No he encontrado información. A ver si, no sé, cómo pasó con los niños, con los hombres bebés. Uy, no me va a acordar porque ya lo hablé en terapia. Ya lo hablé en terapia eso. No me traigas cosas de recuerdo otra vez. Ya hablé del hombre bebé en terapia. Ah, ¿lo llevaste a terapia? No quiero, no quiero que vengan de vuelta los hombres que se hacen caca. No. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos el caso del diputado Ameri. Sí, claro. Justamente. ¿Qué pasa si esta chica pasa por adelante mío? Yo estoy acá, por ejemplo, en Moreno. Pasa por acá, en la brea de enfrente. Y yo estoy acá y le digo, ¡ye, guá! ¿Se ofende? Se pone re contenta para mí. Claro. Me hace, ¡yí! Sí. Es el único lugar donde estaría apropiado ese... Claro. Porque se auto percibe caballo. Y quiero decir que cuando la gente discute, vieron con el tema del cambio de sexo y de género, cuando la gente se cambia los nombres, que mucha gente que está en contra dice, bueno, pero qué, mañana vas a ser caballo y te vas a auto percibir como caballo, entonces te pones el documento caballo como si eso fuera un argumento en contra. Yo creo que para mí está bien si alguien quiere ser caballo y se pone el documento ser caballo. Claro. Esta chica... No sé ustedes qué opinan, pero... Sí. A mí me dolería. Por ahí si es un amigo muy cercano, por ahí, o sea, me dolería un poco en el sentido de que habría un alejamiento, o sea, no sé si podamos hacer todo ya juntos, decir, no sé si podamos volver a salir a tomar birra, o salir, o sea, no, obvio. Bueno, pero es como que se comete a tomar a la altura, ponele. Sí, o le digo, vamos a tomar una birra, bueno, te llevo yo, me dice ella. Claro. No, no, yo te doy en el auto. Otro vínculo, se generaría otro vínculo, pero bueno, son elecciones. Distinto. ¿Sabés qué lindo, Pablo? Claro. Llegás acá a una cervecería de Calle Alén, montada arriba de tu novia, ahí. Y llegás ahí, y decís, Buenas noches. Buenas noches, compañero. Y la dejás ahí, y le pedís un poco de lechuga, un poco, claro. Un poco, algo para que pases, y un poco de agua, y después te vas. Y te vas por Alén, a la noche, paseando por Alén, despacito al trote. Pero bueno, por ahí se persigue Caballo, en la forma de trasladarse, pero después como una milanesa con fritas, y se toma una birra. Exacto. Eso es lo que yo no sé estudiar. Es como un transformer. Aparentemente sí, es solamente en su andar, es solo en su andar. Claro. Después, nada, es una persona normal, paga impuestos, todo. Lo que digo es que debe tener un presupuesto en azufre. Le debe doler la espalda, que mamá mía. Dice que no, dice que no, que lo practica eso, si lo leí. Dice que no, que ella lo practica de muy chica, y que ya el cuerpo está acostumbrado a esa forma. Bueno, es parecida la historia, bueno, es otra historia de la máquina de hacer chorizo, del hombre que se crió con los lobos. Ese me gusta. La historia. Ese me gusta. Ese lo dejamos, pero otra vez estuvo nueve años viviendo con una manada de lobos. Buena baranda. Y sobrevivió. Bueno, a ver, siguiente chorizo. Bueno, vamos a ver el siguiente. Esta es la historia de un niño hace unos 13 años, chileno, que fue un programa de estos de talk shows, viste, que la gente va y... No, ya no hay tantos, en su momento había mucho. Sí, había mucho. Acá Argentina estaba Lía Salgado, estuvo Moria Kazan, con el famoso... Sí. Si quieres llorar, llorar. Bueno, este es en Chile, se llamaba el programa El Diario de Eva, Eva era la conductora, y fue un chico con su madre, con la problemática de que el niño quería ser hardcore y la madre no lo dejaba. Quería tocar música hardcore. Yo creo que veamos y compartamos este video, porque yo cuando lo veía reflexionaba dos cosas. Primero, que hace 13 años seguramente estaba... generaba empatía con el niño, quería ser hardcore y no lo dejaban ser libre, digamos, a los 13 años. Sí. Pero ahora que soy madre, estoy más padre. Porque no quería dejar de ser... Quiero que veamos, que pinchemos un poquito el video en algunos de los argumentos y después quiero contarles la historia de hoy, de ese niño hoy, que fue noticia hace unos días. A ver. Y finalmente si fue hardcore o no. Si quieren lo compartimos. Me encanta. A ver. Y lo que pasa es que yo le puedo darle todo lo que quiere. Y no ha resultado. No. Entonces, este no vayó del saludo de él, lo cual yo de él todos los daos. Tiene toda la pinta de hardcore. Con su hermano, todo. Yo digo, es hardcore, con flequillo ya va a contramano. Sí, sí. Y porque no está dejando, no la están dejando. No la están dejando. O sea, él quiere tener un partido y la madre lo dijo. Un poco de tiempo estuvo. Es cierto. Menos de un mes ya. Menos de un mes. Entonces, si va algo mal, entonces, ¿cómo yo puedo darle siempre a él? Y él no te da nada. Y él no es talentoso, pero no es un psicólogo. Porque tiene toda la razón. Miren, por ejemplo, en la casa, yo le digo, una hace una cosa, el otro hace otra cosa, los tres tienen cualquier causación. No, yo ya fui, que vaya mi hermano, que vaya mi hermana. O sea, además tenemos la actitud si está en la casa. Y si él me enoja, entonces, ¿cómo pide yo a él, a los tres, yo le digo todos los días, lo estudio en primer lugar, pero el amor, el mamá, la comprensión, se le piden. Él sabe, me metré, se lo compramos. Si quiero, tu computadora, se lo compramos, como sea, con más beneficio. Pero yo de él, no recibe nada. Yo creo que hay dos temas acá muy importantes que dice tu mamá. Uno es la actitud en la casa. Es una lojita de padre. Es una actitud negativa, y de nuevo yo, porque la verdad es a mí, que vaya mi hermano, y que no sé qué. Ah, la verdad es que no dan ganas de ayudarte en nada. Dan puras ganas de no hablarte más. ¿Quién sabe? ¿Qué pasó después? 100%. Bueno, él quiere pedirte algo, y al vino hablarte. A ver, él va a hablar, a ver, como el nudo restrecho y pico, hay como una especie de acuerdo, hay como una especie de acuerdo, en la que Eva esa dice, bueno, vamos a ver las materias y todo, y... ¿Cuánto sale el minuto de televisión en Chile? No, no, aparte, o sea, pensando, y aunque hay un momento en donde él va a tener su propia emancipación, va a poder ser carco sin tanta negociación con la madre, ¿no? Mi madre te ha dado todo. Yo estudio y me he visto como me da la gana, ¿chú? Dentro de los límites normales, por supuesto, pero me he visto hardcore y mi madre más encima no me pone ni una tabla. Además, yo sé que cuando, por ejemplo, cuando haya la enseñanza media, yo sé que va a querer otro estilo. Yo lo voy a respetar. Bueno, pero también sí. vamos a ir todo. La madre ahí lo que dice, volvamos, volvamos al piso, Porque no se entiende, la madre lo que dice, yo le voy a dejar que sea hardcore y cuando no sea hardcore después va a querer otro estilo, dice, y yo lo voy a comprender, claramente, ¿no? Porque es un adolescente que hoy quiere ser hardcore, mañana quiere ser otra cosa. Por eso acá, la pregunta incipiente es, cuando tu hijo adolescente, perdón, cuando tu hijo adolescente se quiere tatuar su banda de rock, ¿qué haces? ¿Lo dejas o no? Yo sí. Y cuando dejas no es de hortiva, es porque sabes que, por ejemplo, hubo gente que se quiso tatuarnos el otro show, ¿no? Y que después de 30 años, tipo, yo les digo, yo les digo algo, y en esto voy a compartir la experiencia con mi compañero Alexis. A ver, ¿cómo no? Después de los 16 años, el cuerpo ya es del niño. ¿Sí? ¿De cuándo? De los 16 años. Así que... Bueno, este tenía 13. Bueno, por eso, a los 16, ya mamá, soy hardcore. Yo, más que hardcore, era medio emo, ¿qué le pasaba? Estaba metido ahí, se lo chupó el sillón. Aparte, a ver. Era un emo que quería ser hardcore, Ale. Claro. Y los hechos, y los hechos lo demuestran, porque hoy, Jorjito, a ver, ¿cómo está hoy? Que quería ser hardcore. ¿Tenemos el hoy? Hoy, Jorjito, que quería ser hardcore, no es hardcore, no fue hardcore nunca. Sí, lo reprimieron. Tiene un camión, y este es Jorjito hoy. Tenemos la imagen de Jorjito hoy. Ahí está. Ahí está Jorjito. Un escaña. Se compró un escaña. O sea, traslada, cosas. Fue hardcore, 15 minutos. Claro. 15 minutos. Quiso ser hardcore, y no, en realidad, la historia real es que él contó que era mentira. Obviamente, como todos sospechábamos de estos shows, digamos, no, eso existió, pero él se hizo muy famoso en Chile, y en el camión tiene su plaqueta que dice Jorjito, que le quedó el nombre de Jorjito. Jorjito. Eso es en la entrada de acá del shopping, la foto esa que está con el escaña. Mirá. Claro. Ahí está el coso ese en el cartel. está allá en Sarmiento. Es el de Camino Cintura, acá. Este es de acá, claro. Es de acá. Bueno, hay que luchar. Para cerrar esta máquina de hacer chorizos, la última subsección de la noche, que es, no fue al pedo y se refiere a todo tipo de publicidades y archivos que si lo viéramos hoy sería tremendo y un poco para reivindicar una vez más la lucha feminista que todas llevamos adelante hace muchos años poniendo el cuerpo y compañeras, compañeros, no fue al pedo porque hace muchos años la gente quería, por ejemplo, publicitar fideos y era una gran excusa para hacer publicidades misóginas y machistas como dos que hemos seleccionado para esta noche. La primera que vamos a, bueno, la que quieran los chicos son las dos igual de asquerosas así que si quieren las compartimos y rezamos juntos No fue al pedo. Me da mucha broca esta cosa, a ver, a ver. No fue al pedo. A ver. No fue al pedo. Se empolvan tanto como los fideos de harina. Están las paliduchas desabridas como los fideos comunes. Pero gracias a Dios hay mujeres deliciosas que no se pegotean, que están siempre a punto y de buen color. Ya. Como los fideos matarazos de pura sémola con salsitas de pollo, jamón y soja. Esas son las mujeres que matan y estos son los que matarazos. Perdón. Matarazos. ¿Qué marca de fideos le hace su mujer? Estaría buenísimo saber quién fue la empresa publicitaria, ¿no? No, pero aparte... Igual. Sí. Es otra, ¿no? No, 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 la misma. Ah, ok. Al final, dice, hace como un dato acusatorio, dice, ¿qué marca de fideos le hace su mujer aprovechando esa comparación nefasta que hizo durante toda la publicidad? O sea, ¿esto de qué época es? Porque así, si uno puede volver al pasado, ¿no? pegaría un par de revencasos, ¿no? De piñas. Yo no sé qué pensar. En el piso estamos indignados. A mí me parece que en ese momento también era como violento, ¿no? Sí, eso es violento siempre. Claro. Siempre. 84. A mí me parece que 84. A mí me parece que había una violencia naturalizada y o sea, digamos, era violento pero era naturalizado, era como una violencia que o sea, el chiste después del asado de las cuatro neuronas de la mujer, nosotros somos bastante jóvenes para la época, digamos, de construcción. Claro. Y la verdad es que nosotros hemos vivido al entipico momentos en donde después del asado se contaban chistes donde cuántas neuronas tiene la mujer, cuatro cuna para cada vernalla y entonces nos reíamos cuánto tarda en sacar la basura en nueve meses. O sea, se me vienen miles así como una oleada de chistes que todas nos reíamos. O sea... Te reís incómoda, claro. Ya en ese momento era incómodo. Bueno, pero si quieren vemos la... Si esto les pareció violento, esto del 84, vamos a ir un poco más para atrás. Si esto les pareció violento, miren esto. Miren esta que es tremenda. También de fideos. Cuando hablamos del 84 y dice para atrás ya me da miedo desde un montón de aspectos. Entonces vamos a ver qué pasa. Estamos dentro, estamos en el medio de la dictadura. Claro, claro. Ahí. A ver, a ver Mariano, ¿qué tenemos? Cacerta, mándalo nomás, sin miedo. Por favor. Me da... Dale que duela. Ya me dio indinación. Rezamos y rezamos una vez más, no fue al pedo. Esa es la de... Esta es la misma. Esta es la misma. No fue al pedo. La 14 mil de producciones, ¿eh? Esa es la de... Esa es la de... La de la otra. ¿Mate bien? Sí. A ver. Pero mientras tanto, todos juntos nuevamente, no fue al pedo. No fue al pedo. Esa es la única que hay, dicen acá, en producción, Celeste. No tengo... ¡Oh, te puedo creer! Sí. Se indignó tanto. Te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Mire, mire, el primer plano, el primer plano de la cara desesperado. Bueno, a ver si puedo resolverlo, si no será... Acá, acá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Lo tenemos. Ahí lo tiene producción. A ver. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ahí te la mandé. Ahí te la mandé en vivo. A ver, pará. Dale, dale, sale, sale. Lo tenemos. ¡Selizame, ve! Los videos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos no los engañe. La margarina no es manteca y la manteca es Sancor. Sabor a cosa buena. No tengo manteca. La vieron bien y vamos de nuevo. Vamos de vuelta. Y bueno. Los videos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos no los engañe. La margarina no es manteca y la manteca es Sancor. Sabor a cosa buena. Sabor a cosa buena. Brutalidad. No tengo manteca. Sí, esto es brutal porque primero la pone la picaresca en ella y después pone la represión en él. Es tremendo. O sea, ella quería hacer videos con manteca, no había manteca, le puso margarina, pero él se dio cuenta y... ¡Tácate! Esto tiene la misma representación que la manzana de Adán Nieva. Perdón que me meta, pero Alexis se fue. Alexis se acaba de pedir estudio. Vamos a estar en el micrófono. Intentamos atajarlo, pero no. denme la tranquilidad de que está con vida. ¿Está vivo? ¿Está bien? Creo que sí, no sé, se acaba de ir. Se fue al baño. Está prostático. Se fue a tirarle el gozo de cine salida. Ahí apareció. No es manteca y la manteca es manteca. ¡Indignado! Está indignado, está indignado. ¿Cómo? Todos hicimos así. Cuando vimos la... Todos hicimos así como diciendo ¿Qué fue? Pero... Es que es impresionante, pero por eso digo esto está tan natural... Estuvo tan naturalizado y apenas hace ¿Cuánto? Tres, cuatro, cinco años que discutimos esta... Totalmente. ¿Cuánto tiempo fue Mr. Músculo un dibujito que aparecía decirle a la mina cómo limpiar el inodoro? Pero no se involucraba. Sí, sí, terrible. Digo, o sea, desde eso para arriba, para abajo, para los costados. Está bueno tener presente estas cosas y aquí en la máquina de hacer chunizos cada tanto las traemos porque todavía hay gente que piensa que la discusión del feminismo es una discusión que atrasa, que las minas ya somos fan. Se les, mucha gente. Sí, mucha gente. Y joven, joven, yo no puedo creer, gente joven que va a decir, bueno, tiene otra apertura, se creó con otra concepción de la mujer. No, 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 no. Es increíble. que hoy no veamos estas publicidades o que nos representen esto no fue gratis. Fue producto de un montón de mujeres que han puesto el cuerpo en esta lucha y han sido juzgadas muchas veces, pero no es gratis que hoy sea tan horroroso que veamos esto. Así que rezamos todos juntos, entonces una vez más en este momento no juega el pedo. Me gusta esto. Y gracias, no juega el pedo. Y podemos tirar un perdón también ya que estamos, ¿no? Sí. Gracias y perdón. Disculpas, en serio, disculpas. Gracias y perdón. Se me va afuera del tarro. Se me va afuera del tarro. Dicho también de varón, ¿no? Porque el mear afuera del tarro es de un pito hacia un tarro. Nunca es mear afuera del tarro porque si estamos arriba de un tarro no meamos afuera del tarro. Mear afuera del tarro es un varón. Es verdad. Yo creo en la construcción de... Es un chiste, pero digo, no, no es menor. No, totalmente. Yo creo que vamos a ir nosotros a la desaparición directamente del sexo. A mí me interesaría que no haya... Claro, a mí me interesaría que el caro agudo sea lo que tenga ganas de ser y que no haya más si sos una cosa o sos la otra. O tal... Me parece que... Cero etiqueta. No tengo... Nadie tiene que dar explicaciones de nada, creo. A nadie. Sobre todo con respecto a su elección sexual ni nada. entonces... O sea, no encuentro la etiqueta, no me entra en la cabeza una etiqueta en este... Tendría que ser ilegal que a uno en una tarjeta de crédito, en un documento, en una compra online le pregunten el sexo. Claro. Tendría que ser ilegal. Absolutamente sin sentido. ilegal. Ahora a uno ya le importa y no dan ninguna respuesta. Sí. Ahora ya está la opción de... Perdón, porque estoy con delay. Algunos a esta opción de hombre-mujer indistinto o otro o no me importa ponerlo. A mí cuando me preguntan pone prefiero no decirlo. ¿Viste? Cuando te da la opción prefiero no decirlo decís ¿Qué te importa? Cosa mía. Cosa mía. ¿Qué le interesa? O sea, primero, ¿cuál es el problema? Estadístico, qué sé yo. ¿Qué le sumo o qué le resta para asociarme a Google? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué sé yo? ¿No? O sea... Sí, bueno, sigue habiendo contenidos y sigue habiendo, sin ponernos teóricos ni muy serios, pero sigue habiendo contenidos divididos para hombres y para mujeres. No es casual que nos pregunte, que nos sigan preguntando porque más que uno por ahí no le importe o tenga un poco más la cabeza más abierta. La realidad es que sigue habiendo diferencias, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo brecha salarial, sigue habiendo femicidios, sigue habiendo diferencias entre ser una cosa o ser otra. Eso sigue pasando, entonces... Muchísimo. Hay que seguir trabajando, ¿no? Terrible las dos publicidades que acabas de mostrar que representan de dónde venimos, ¿no? Y por qué se lucha también. Es eso lo que está pasando. Así que este fue un... Y un poco la esperanza de eso, de que sigamos luchando porque, bueno, ¿ví que sirvió? ¿Ví que va sirviendo? Por más que a veces no se note o estemos desesperanzados, es que ahí, ahí va. Totalmente. Aparte, al ver esta, bueno, esto ya fuera de broma, nosotros acá que somos todos, vamos a volver a la etiqueta hombres, o sea, ni siquiera lo podemos creer en este sentido de decir cómo esto salió al aire, realmente cómo salió al aire, pero realmente había un pensamiento social que parecía que eso era cotidiano, que era, no sé, gracioso sería, no sé, no tiene, ni siquiera tiene sentido, porque no es que tienes gracioso, ni siquiera tiene sentido, o sea, la violencia no tiene sentido, eso es violento. Entonces, está buenísimo que hayamos evolucionado en ese pensamiento y lo interesante de esto es que la lucha continúa, ¿no? La lucha de las mujeres y sobre todo también de nuestra, ¿no? De la deconstrucción y de luchar contra un sistema que también a los hombres nos ha puesto en un lugar de patriarcado del cual yo reniego absolutamente porque fuimos partes también y oprimidos y yo hay cosas que no puedo entender como Pablo, como todo lo que estamos acá, obviamente, pero como bien decías vos también, Celeste, falta mucho porque hay muchas mujeres y muchos hombres que todavía están en el año 1984, como en este caso, ¿no? Bueno, pero le puso, no le puso margarina y vos decís, ok, no tengo nada más que hablar con vos, pareciera que no lo estamos entendiendo, o sea, no, no se puede, es así. Así que bienvenida a la lucha, bienvenido al cambio de paradigmas también, ¿no? Es fundamental eso, ¿no? Hemos hecho tantos cambios de paradigmas tan boludos que hemos hecho esto de decir, bueno, cuestiones y este cambio de paradigma que es esencial nos cuesta tanto. Hemos cambiado en otras cosas como sociedad y este cambio que es fundamental todavía seguimos arrastrando pesas del pasado y nos cuesta y encima y encima le ponemos excusas teorías y no no tiene sobre un derecho o sea, no hay no hay no hay o sea, tenemos que llamarnos al silencio no sé por qué estoy hablando tanto pero lo que pasa es que lo que cuesta mucho me parece a mí tanto a las mujeres como a las como a otros sectores minoritarios en realidad es re loco porque nosotras no somos un sector minoritario sino que somos mucha mayoría mucha más que los varones que los varones que cualquier otra comunidad digamos somos en cantidad muchísimas más eso es muy loco porque no nos estaría ubicando en un sector minoritario pero sigue oprimido lo que digo es eso es que es muy loco que se sigue luchando pero seguimos luchando como de humano a humano ¿no? eso es lo que a mí siempre me termina como haciendo ruido porque no es que nosotras somos naranjas y venimos a querer ser humanas somos humanas como el varón como o sea somos humanas y es como que luchar por un lugar de reivindicación que tiene que ver con algo que no tiene discusión que somos humanas es una cosa claro persona aparte eso es como lo digamos un poco lo raro de algunas veces cuando nos encontramos hablando con los varones porque a mí también el coso de hombre me parece hasta tan duro tan como que es un chabón medio peludo con un pito grande hombre que está arriba de un caballo me gusta más el término de varón ¿no? me parece que le quita un poco de peso cultural y lo ubica en un lugar que tiene más que ver con una morfología o con un estilo o con un look pero bueno eso es lo que más raro siempre termina resultando cuando empezamos a discutir esto entre los varones y las mujeres y que yo decir que loco porque realmente no somos minoritarias y aparte no hay discusión de que somos personas como el resto de los mortales totalmente aparte es hasta irónico esto de que venga un varón como dice che a mi me pone re contento que se esté discutiendo los derechos de la mujer no se tiene que discutir los derechos de la mujer son indiscutibles claro claro ¿cómo estamos discutiendo esto? es muy loco dice que bueno que ya empezaron a discutir sobre sus derechos ¿qué? pará ¿cuándo se discutieron los derechos de los hombres? nunca se discutieron los derechos de los hombres entonces ¿qué estamos discutiendo los derechos de la mujer? inclusive claro inclusive todavía está todo muy legitimado y estamos como peleando como para que haya equidad o sea claro incluso los cuerpos digo esto que hablábamos hoy de bueno ya que no está Álvaro podemos podemos ponernos un poco serio ahí estamos unos minutitos no ¿estamos con tiempo? si no ya nos seguimos después dale dale cerramos cerramos no solamente a contar esto de que hablábamos hoy el diputado que le succionaba la mamá a su novia y pensábamos que hubiera sido si hubiera sido al revés totalmente yo le decía le decía por chat esto de que el cuero digamos en la teta de la mujer es igual que la teta de un hombre fisiológicamente digo incluso el hombre también puede tener cáncer de mamá digo la única diferencia entre la teta de un hombre y la teta de una mujer es que la teta de una mujer está sexualizada y la del hombre no por eso nosotros no podemos estar en cuero y si vos estás en tetas en una playa bien la policía te lleva pero están todos los hombres en cuero digo desde esa discusión tan mínima que tiene que ver sobre nuestros hijos siempre está en discusión porque si el aborto fuera lo tenían que ser hombres obviamente sería legal el cuerpo de la mujer puesto en discusión siempre opinando todos acerca de digo nos pasó a nosotras a cualquiera que ha tenido un obstetra varón mi obstetra al que adoro me ha dicho no el dolor de un parro es igual al dolor de un dolor de muelas y yo me miro que lo miro y dije cuántas veces parís ¿no? digo todo el tiempo hay bueno Cande ha hablado en su momento de estos micromachismos y de todas las cuestiones culturales la lucha la batalla también es cultural y tiene que ver con estas cosas son los derechos en la calle pelearlos y son también estas discusiones que todas tenemos con nuestros amigos con nuestras parejas con nuestros viejos sobre la mujer y su derecho sobre su cuerpo sobre su mente pero me parece que es una cosa de construirnos todos y de entender que es necesaria la discusión y que es necesaria la lucha porque por eso si no estaríamos como esta publicidad naturalizando todo el tiempo esta violencia que en definitiva mata a una mujer por día casi ya digo ese sería como el extremo de todo esto que está pasando básicamente yo para para cerrar por ahí dale Paul me parece que igual si bien queda mucho por delante todavía y esto es iniciático si se quiere me parece que como movimiento democrático y revolucionario no hay otro y me parece que no tiene o sea no hay piedra que lo detenga ya me parece que inevitablemente lo que se viene más tarde o más temprano es alentador digamos yo lo veo vuelvo al ejemplo de Alexis y mío porque yo digamos creo que mi crecimiento como varón ha sido muy desarrollado a partir de tener una hija mujer adolescente feminista entonces y a Alexis le debe pasar algo parecido yo lo veo en ella yo lo puse antes de irme de facebook porque ya me tenían bastante patilludo mucha gente cuaternaria que se meten algunos moldes las que van a romper estos paradigmas tan obtusos son ellas y ya no tiene detenimiento me parece que es algo que más tarde o más temprano el horizonte es bueno la revolución es de las pibas así que de la publicidad que es así porque podemos hablar de todo hasta de libros de lectura que yo he investigado de los años 50 a los años 60 terrible terrible de ahí viene toda la cosa también la escuela gran responsable sistema la publicidad así que dentro de todo me gusta que hayamos puesto esta temática sobre el tapete porque hay que hablar de las cosas y sobre todo sostengamos y sobre todo lo sostenemos en este programa la lucha la lucha es la única salida y el que se queda atrás que vuelva al 84 y que se queda allá o al 82 porque acá estamos evolucionando papá así que bueno vamos a escuchar un poquito de música nos olvidamos de los cuaternarios tal es así que vamos evolucionando que Montesanti está procesado por estar ahí metido en cosas así que tal es así en varias cosas en varias cosas te queremos hasta luego nos despido de esta misa y los despido como se despiden las misas con una canción como siempre les traigo una cancionita desde casa y dice que viene a tema porque es una canción hermosísima además que es tanto amor así que nos vamos de esta misa ¡Ale, canta! se sentaban en el pasto y tanto amor ¡Ale, canta! ¡Ale, canta! ¡Ale, canta! ¡Ale, canta!